El año 2022, un hombre de 34 años fue condenado a 5 años y un día de cárcel por cometer un robo con violencia a un menor de edad, a quien le sustrajo un celular. Desde aquel entonces, al sujeto se le perdió el rastro. Ayer, fue detectado por la Policía de Investigaciones e intentó escapar por los techos de algunas viviendas. En medio de un intento desesperado por huir, trepó a la copa de un sauce desde donde fue detenido. Los directores de la Brigada Investigadora de Robos de Linares desarrollaron distintas diligencias de carácter analítico e investigativo que permitieron la detención de un sujeto prófugo de la posticia, quien mantenía pendiente un requerimiento por delito de robo con violencia, hecho que fue investigado por esta misma brigada en el año 2020, que fue llevado a juicio del año 2022, siendo condenado a una pena de 5 años y un día, en instancia en la cual fue emanada una orden de detención, encontrándose el sujeto prófugo desde el 9 de diciembre del año recién pasado, hasta que fue detenido en la jornada del día martes. El hombre fue nuevamente entregado a tribunales, ya que mantenía, desde el año 2020, otro requerimiento por tráfico de drogas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!